Como muchas personas, llegué a mi experiencia laboral primera con una enorme expectativa. Ganas de que me fuera bien, ganas de que aquello empezara a rodar y que fuera el comienzo de un camino que yo quería que fuera valioso. Ese entusiasmo me dejó un poco perdida en algunas situaciones que yo creo que hay que recordar a la hora de empezar. Una serie de derechos que tenemos todos los trabajadores, aunque empecemos muy jovencitos y, por ejemplo, trabajando, animando fiestas infantiles, como fue mi caso. El entusiasmo de los niños, el cariño de ellos, la devolución de los padres. Todo eso viene muy bien, pero ese es el comienzo de un camino laboral que tiene distintas etapas. Y si bien ahí hay una cantidad de deberes, ya, desde ese vamos, también tenemos una cantidad de derechos. Por más jóvenes que seamos, tenemos que empezar por el camino de los derechos. Los primeros trabajos te marcan, los accidentes también. Promove condiciones de trabajo seguras y saludables para tu personal. Más prevención, menos riesgos. Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Organización Internacional del Trabajo.